muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de como mundo misterioso exploradores del cielo y estamos con una invitada esta vez en el en la serie que no ha venido a ningún vídeo pero sí que hasta en algún que otro directo y alguno de vosotros la conocéis así que nada saluda hola pues nada un vídeo de esto tenía que aparecer hombre obviamente a anda en las escaleras justo que puntería pues nada gracias a ellas por lo que pude ser lol has visto gracias a ella fue por lo que pude seguir grabando la serie así que a todo el que le guste hacer y ya puede ir agradeciendo sólo a ella porque fue quien empezó de cero mi partida vamos la partida que había hecho yo para que pudiera grabarla porque la mía se me borró y fue un placer realmente o sea que ni lo menciones ya te tengo mencionada en todos los vídeos por lo de la descripción y realmente no era necesario pero bueno no pero lo pongo ahí como como agradecimiento especial estos son vallas aranjas si estás aranja y esto sí también es aranja pero esta no puedo cogerla vale vamos a ver que tener mochila a mira dale al select al select no cuando estés con la que has hecho al select cuando estés en la no 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 cuando estés en la mochila de la select objetos y te los y te los ordena a todos vale 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 interesante así es mucho más fácil tener la bolsa ordenada dios cuántas vallas aranjas es bueno tenerlas y los héroes ha visto bien bueno porque si queda una valla aranja que no va a pasar nada he hecho he llegado a pensar tiro una valla aranja pero sería solo una valla aranja para coger otra valla aranja para eso es una valla safre no me interesó la verdad no es no me llame lo que es verdad la safre era en verdad y pueden ser la safre es más azul clarita es la que cura las quemaduras sí vale la freilin dale ataque rápido vale un cofre que no voy a poder coger los cofres si me los quiero llevar hace una cosa abre un momento la bolsa que he visto esferas que tenías que realmente no sirven para nada vale vale aunque no te van a servir a ver objetos la transosfera que hacía transformaba un enemigo bueno si tengo dos pues tíralas no las vas a usar vale hasta luego negro adiós adiós y esta descanso descanso curioso esta tocha eh vale estás muy a ver level lo sé eres un tramposo no soy un tramposo eleveado fuera de cámara obviamente como folagor a ver 72 porque llenas que por cierto hay gente que dice porque dólares son porque llenes gente los de digo lo de las aves estos son poques enlazo espiral espérate pero digo los espiral no hace nada deja ahora digo los del juego principal son porque llenes y la gente los llaman poco la gente poquedollas entre ellos hola no 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 gastes pp esto con la protección no con protección vas a estar un par de turnos sin poder hacerle nada qué op no protección en este juego sí de hecho bianco se supone que lo tiene que aprender dentro de muy poco qué nivel estás al 37 pues o lo has aprendido ya o te ha dado la opción de aprenderlo o tiene que estar al caer cuál fue el que creo que no cojas nada de la tienda y ya está pero la cosa es esa como yo usaba más que también en el juego llevo un momento en el que me aprendió protección y fue la mejor decisión que en el juego estoy dando vueltas como un imbécil a ver un poco sí tira más para la izquierda sí es lo que iba a hacer a ver ve rápido con la ve la tienda para ir siempre no bajes no bajes no bajó no bajó no 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 ve hacia arriba algo de las escaleras están hacia arriba venga a ver que me ha tocado a la derecha abajo a seguro que están por aquí míralas no es intuición intuición femenina intuición exploradora más bien cuidado cuidado veo dos gomis en una misma habitación miedo de monstruos fijo uy yo por si acaso como hice el este a ver objetos la señora de la esfera tígitala que no te vale de nada y aquí que vamos a tirar pues no lo sé vamos a ver qué tenemos wow pero cuántas esferas te dije que llevaras esferas pero tampoco tantas la fuga esfera nunca la uso la fuga esfera siempre es bueno llevarla por si acaso vale semilla bomba dices la semilla bomba que quita solamente 20 ps ya que estás todo overpower no te hace falta me parece correcto mira como mete freylin eh mete muchísimo otro otra vez tú déjame en paz no me sigue espera espera no baja 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 tsch, quack... tsch, quackla no la de la izquierda del todo la leonce a ver, la de la derecha Sí, puedes comprarlo de eso ahora, tío. Vamos, 8900, ¿sabes? Hay que tener objetos y algún objeto que no te valga de nada, cámbialo. Voy a tirar una manzana. No, es que solo tengo dos manzanitos. Tira una valla aranja que tengo un montón. No, 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 las bellas aranjas no las tires nunca. Las bellas aranjas no. Tira a ver donde las esferas... Es que de las esferas tienes un mogollón, tío. La bermutosfera, ¿qué hacía? Intercambia posición. Deja esa. Dale, cambiar. Cambiar, cambiar. Que la mío cogió. Da igual, los enemigos hasta ese nivel no los usan. Y hablas ahora con el Kecleon. Espérate que... Quina a molestar este. ¿Has visto lo que mete? Cuidadito, eh, al hablar con él. Y le dices que sí. Y ya está. Y ya te puedes ir. Y así es como Sunny nos enseña a comprar en una tienda. Gracias, Sunny. De nada. La partida en la que iba con el oficial Magneton, cogí un objeto sin querer, iba a pagarlo, y no sé por qué le di que no, y me atacó el Kecleon. Y yo iba con el oficial de policía, yo en plan de, hola, Magneton, haz algo, que me matan. Y nos mataron. Madre mía, la que me ha metido el Absol en un momento. Espera, porque se me llega un danza espada, si es que no le dejes. A ver, es que estaba lejos. Vale. Pero has visto lo que mete. Por dios. Pero cuánto ataque tiene Freilin. No lo sé, pero mete mucho. ¿Qué tipo? Freilin. A ver. Ataque 50. Madre de dios. A ver, ¿yo cuánto tengo? Pues tengo más ataque yo, eh. A ver, que hay una MT ahí. Ya golpea por esta. Ya. Uy, no puedes atacar. Vale, ¿qué es esto? Lazo espiral. Lazo espiral que no vale para nada. La onda vol, tío. Mira, justamente me ha rojido la tripita. Pues manzanita para el bobi. Manzanita para la tripita. Oh, sí. Venga, que llevas nueve minutos. Tú puedes. Sí. Vámonos. Uy, de dónde se fuera. Sí. Vale. Vía cristalina. Cuando comas muchas gomis. Perdona. No, no. Tranquila. Cuando comas muchas gomis va a haber una habilidad súper chura. Uy, cómete eso. No, no, no. No vacíes. Ponte encima. Ponte encima del objeto. Ahora. Menú. Suelo. Comer. Bianco. Ya verás que divertido. Sí, me lleva a la escalera. Ahí está. Uy. La cual estaba ahí abajo. Pero bueno. Pues cuando comas muchas gomis vas a aprender una habilidad súper chula. que hace que todas, que algunas de las trampas que están ocultas las elimines sin que te hagan efecto. Mola. Es maravillosa. Mola. Mira, mira, mira. Madre mía. Fraylin OP. Fraylin AUBERS. Ya ves. Pero mira lo que... Que de 100 para abajo no quita. Mira, mira, mira. Si es una terminator. Mira, a ver, a ver. Cuidado con persecución. Cuidado con persecución. Uy, 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 uy. Espera, 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 espera. Lánzale, lánzale una vallaranja. Lánzale una vallaranja. Sí, 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 voy, voy. Ponte mirando hacia él. Lánzale. Ay, Dios mío. Así, Fraylin no gasta su turno y ataca. Ope. Vale. Por aquí no es. Pues para la derecha. Ya está. Dinero. Dinero, dinero, dinero. El dinero, dinero. Teniendo que dar preciosos. Joder, cómo aguantan, eh. Ya está. Viene Fraylin, placaje. Si algún día os encontráis a Arkeus cabreado, llamad a Fraylin que le hace un placaje y lo destruye. ¿Cómo has dicho el Pokémon legendario? Arkeus. Muy bien. Así me gusta. Yo soy de los que lo pronuncian bien. Perfecto, perfecto. No me fijo en la Wikipedia para decir que se pronuncia así. Hay gente que dice, no, es que en Wikipedia pone... Y yo, me da igual lo que ponga en Wikipedia. Se pronuncia Arkeus con K. Exacto. La M.O. La M.O. se quiere unir. Vete a cagar por ahí. No vas por saco. No nos interesa. Vale, a ver. Me parece muy bonita esta dungeon, pero... Me está llevando más tiempo del que debería. Es que a partir de ahora, las dungeons se vuelven muy laberínticas y es horrible. Sí, es lo que estoy viendo. Vas a flipar, sobre todo... No me acuerdo, pero hay uno que te vas a encontrar dentro de poco más adelante, que es horrible. ¡Freni! ¡Hola! No puede hablar ahora mismo. Sí, pues Freni no puede atacar. ¡Ostras! ¿Y qué hago? Mantén pulsada la A y la B para pasar turnos. Vale. Ya está. Venga. ¡Tácame a mí! Y subo a nivel, si es que soy el puto amo. Vale. Yo creo que va a estar aquí, verás. Uy, no, 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 no. ¿Qué has pasado? Mira, ¿ves? Si es que mi intuición femenina también... Oís, Bianco. No sabía que fueses una mujer. Uy, no lo sabes tú, Bian. Vale. Piso 13. Mira, Christian. Pues... Pues te debe de quedar nada. ¿Nada? Porque la vía cristalina creo que eran menos 15. ¡Hala, hala! Pero ¿cómo...? Eso es para abajo. ¿Qué te has metido en danza espada, guapo? Sí, sí. Oye, ¿qué es eso que... Como que... Me bajan las estadísticas cuando ataco a Absol? No bajan las estadísticas, es presión. Te bajan pps. Ah, va. Me parece bien. Ah, pues no. Pues eran justo 14. Sí. ¡Hala! Ah, tengo que hacer voces con salida delante. ¡Mira, Bianco! ¡Es el lago! ¡Qué bonito, por favor! ¡Fantástico! Mira todos esos cristales que asaban desde la superficie del lago. ¿Será este el lago? ¿Será aquí donde vive a Zelf? Oye, Bianco. Por allí... Mira, en medio del lago... Eso parece... Eso que parece una isla... Creo que veo a alguien. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Freilin es de gastarme el nombre en este juego. ¡Oye! ¿Qué está pasando? Ese es... Justo lo que vimos. ¡Oh, cómo mola la música! A ver... ¡Oh, qué pasada! ¡Ay, uff! Ahora voy a llevármelo. Me iré con el engranaje del tiempo. ¡No! ¡No puedes llevártelo! ¡Jamás! Esto es... Esto es lo que vi en la percepción de Cronos. Esa visión que tuve realmente sucedía en el futuro. ¿Quién está ahí? ¿A Zelf? Si es así, a Zelf está en peligro. ¡Vamos a ayudarle, rápido! ¡Corre, corre! Eso que está hundido ahí... Eso es el engranaje del tiempo, ¿verdad? Estupendo. Te llamas a Zelf. ¿No? Debo disculparme. Pero tengo que llevarme ese engranaje del tiempo. ¡Ay! Espera. Espera, Crowbile. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes mi nombre? No sé, igual porque eres de la especie Crowbile. Crowbile, el ladrón Oxi y Mesprit me dijeron que vendrías. Tendría que haberte atacado en cuanto llegaste aquí. Pero me di cuenta de que podría perder la pelea, así que prepara un mecanismo de defensa. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿El sol está temblando? ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Ah, te jodieron! Pántalo bien, cuidado, que está este juego. Sí. Sobre todo los escenarios están muy bonitos. Sí. ¿Qué has hecho? El lago se ha cubierto de cristales. No hay forma de llegar al engranaje del tiempo. Crowbile. El engranaje del tiempo, ahora nunca lo alcanzarás. Nunca lo conseguirás, aunque me vaya la vida en ello. ¡Basta! He venido por él y me lo voy a llevar. Necesito ese engranaje del tiempo, aunque eso suponga tener que eliminarte a Cell. ¡Alto! No te llevarás el engranaje del tiempo, Crowbile. No tengo nada en contra vuestra. Fuera de mi camino. Me niego, no sé qué, porque ahora le he dado demasiado... No pienso moverme. Vale, bien. ¿Dices en serio? Si no queréis apartaros, no me queda otra elección. Tendré que dejaros fuera de combate. ¡No me jodas! Oh, sí, prepárate. Bueno, gente. Cuidadito con Crowbile, que es la tipo planta. Vamos a guardar estado. ¿Por qué no queremos repetirlo todo, que no? Vale. Vamos a ver qué objetos tenemos. Tenemos gomis, tenemos... Las esferas no valen. Las esferas no valen. Ya, ya lo sé, ya lo sé. A ver. No tenemos nada que podamos usar contra él. No, no, no. Asaco por él. Vale. Le puedo hacer bofeto al lodo. Pero no sé yo si le voy a hacer mucha cara a la caja. Bien. Muy bien. Más. Freilin, métele ahí caña. Ha decidido atacarme. No, Freilin, ataque rápido. Dios, cómo ha quitado con destructo. Sí, sí, es que Crowbile también está muy golpe. Oh, Dios. Oh, qué dolor. Pero ya le tiene que quedar nada para caer, porque ha usado espesura. Justo. Justo. Dios. Madre mía. Qué ostión me ha metido. Aparta. No, no puedo hablar, pero no pienso apartarme. Así que te niegas, entonces no me dejas elección. Y Bianco ahí tirado. Freilin, corre peligro. No puedo moverme. Tengo que hacer todo esto por el engranaje del tiempo. Lo siento. Oh, oh. Ah, el puto amo ha aparecido. ¿Estás bien, Freilin? Por favor, permitid que me ocupe de esto. ¿Tú? Cuánto tiempo sin vernos las caras. No ha sido nada fácil dar contigo, Brobile. ¿Cómo? ¿He oído bien? El gran Dusnoir conoce... Bueno, yo digo el Dusnoir, ¿vale? Siempre he pronunciado bien los nombres, pero en este caso no. ¿Conoce a Brobile? Ah, hasta aquí. Has sido capaz de venir a perseguirme incluso hasta aquí. No te rindes, irías a donde fuera necesario con tal de atraparme, ¿verdad? Brobile, esta vez no podrás escaparte. Dusnoir. Me sorprende verte en este mundo. Pero estoy preparado. ¿Así que quieres luchar? Pues que así sea. ¿Pero esta vez puedes ganar? ¿Estás seguro de que puedes derrotarme? ¡Oh! Combate épico. ¿Grobile ha desaparecido? No sabía, dichoso Grobile. No tenía ninguna intención de luchar conmigo, pero es imposible evitarme. ¡Oh! ¿El gran Dusnoir también ha desaparecido? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Está glitcheado el juego, gente. ¡Uf! Por mucho que quiera no puedo moverme. No puedo... No puedo aguantar. ¡Qué mal me cae Sanflora, tío! ¡Uf! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Ay, pues a mí me cae muy bien. ¡Oye, oye! ¡Los han dejado fuera de combate! ¡Oye, oye! ¿Estáis bien? ¡Estáis muy mal! ¡Rápido! Hay que llevarles al Pokegremio para que les atiendan. Venga, a ver qué ocurre, gente. A mí me caen bien todos los personajes. ¿El qué? Que a mí me caen bien todos los personajes. A mí todos menos Sanflora. De momento no, gente. ¡Vaya, os habéis despertado! Este va a ser un episodio largo. ¿Sí? ¿Porque hay mucha charla ahora o qué? ¡Oh, sí! ¿Dónde? ¡Estáis en vuestra habitación, Pokegremio! ¡Acabasteis muy mal! ¡Llevas durmiendo todo este tiempo! ¿Estás bien, Bianco? ¡Menos mal! ¡Cómo me alegro! Recuerdo haberme debilitado en el Lago Cristal. Parece que ya he recuperado el habla. ¡Ah, es verdad! ¿Qué ha pasado con a Zelf? ¿Está bien, a Zelf? No os preocupéis. Freilin, comparado con las vuestras, sus heridas no eran tan serios. Recuperad la conocencia hace un rato. Ahora está en Pokegremio. Me alegro de saberlo. Por favor, cambiadme a la persona con la que tengo que hablar. Porque la voz de Pito no me gusta a Zelf. Me alegro de que vaya... Y tus deseos se harán realidad. Freilin y Bianco. Voy a decirle a los demás que habéis despertado. ¡Atención, ya se ha despertado! ¿En serio? Genial. Es una noticia súper estupenda. ¡Uf! Me alegro, menos mal. Si se hubiera pasado... No voy a hacer voces ahora mismo, gente. Porque son mucha peña. Y no tengo yo ganas ahora. Ah, me doy un poco la garganta. Si os hubiera pasado algo malo... Yo... Yo... Uf... Tampoco se para tanto. Ah, es verdad. Hay algo que tenemos que contaros a todos. Oye, oye. ¿Y de qué se trata? Bueno, está en la voz maestra. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Dices que Dusnor y Grobile ya se conocían? Sí, al menos parecía... Eso parecía por lo que se dijeron antes de echar. Pero entonces, ¿dónde está Dusnor? Me parece que Grobile le escapó. Y creo que se fue tras él. ¡Oh! ¡Oh! Suena como una alarma. ¿Cómo? ¿Los iré en emergencia? ¡Eh, Diglett! ¿Qué ocurre? ¡Magnemite ha dado la alerta! Parece que hay... Que hay un aviso de emergencia de la agente Magneton. Ayudante Magnemite. Dinos tu mensaje por la rejilla de vigilancia. Habla claro, por favor. Bzzz, ¿me oís? Bzzz. Este es un aviso importante del agente Magneton. Venid todos a la plaza de Aldea Tesoro. Tiene... Tiene un importantísimo comunicado que todos tenéis que oír. Bzzz. Todos los Pokémon de la zona están convocados en esta reunión. No solo los del Pokégremio. Eso es todo. Esperamos vuestra colaboración. Gracias. Bzzz. ¿Qué estará ocurriendo? Un comunicado importante que podría ser... Oye, oye. No sirve nada imaginarse cosas. Vamos a ver lo que pasa. Oye, oye. Oye, lo oye, oye. Oye, oye. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que Corfis tenía la muletilla en el doblaje... Bueno, en la traducción en inglés. Hey, hey. Entonces lo tradujeron como... Oye, oye. Y se quedaron tan anchos. Fíjate, allí están los miembros del Pokégremio. Así que también han llamado a los miembros del Pokégremio. Si les han llamado... Es que ha pasado algún miserio. A Zelf. Oxy. My spirit. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien. ¿Y el engranaje del tiempo? Está en el lago Cristal. ¿Estarás salvo sin que tú estés allí para protegerlo? ¿No correrá peligro? Está bien protegido por ahora. El engranaje del tiempo tiene ahora una cobertura protectora de cristales. No será fácil robarlo. Dos Noir. Vaya, pero si son Freilin y Bianco. Qué alivio veros a salvo. Poco a poco te voy pegando. Ya le has dicho Dos Noir. Sí, ya una vez se me mete en la cabeza, empiezo a llamarlo... Llevo llamándolo Dos Noir un rato. Porque a mí me gusta corregir eso, ¿sabes? Por ejemplo, antes... A ver, algún Pokémon que yo pronunciase mal... Gardevoir, ¿vale? Sí. Yo en principio pronunciaba como la mayoría de gente. Claro, pero ya llegó un momento que dije... Coño, si su nombre en realidad se pronuncia como si fuera francés. Entonces... También me alegro de verte, Dos Noir. Gracias por salvarnos. Entonces... ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con Grovail? ¿Qué ha sido de él? Traté de perseguir a Grovail, pero se me escapó. Dos Noir. Ahora... Cuando... Estabas luchando en el lago Cristal contra Grovail... Me pareció que Grovail y tú ya os conocíais. ¿Qué...? Bzzz... Disculpad la interrupción. El gran Dos Noir explicará luego lo que sabe... Bzzz... Y también hablará de eso. Ahora prestad todos atención, por favor. Bzzz... Y aquí hay una parte importante de la historia. Oye, me pregunto de qué va todo esto. Yo quiero que salga de alga ya, cojones. No, no te... No te... No te enrolles en hacer voces porque... Te vas a dejar la voz. ¿Quién sabe? Yo sí que no tengo ni idea. Vale, pues... Entonces haré solo las principales ahora mismo. Ya que estamos todos... Ay, hay un Pidgey. Qué mono. Podemos iniciar la reunión. El tema es... La serie de robos de engranajes del tiempo. El Pokémon Grovail ha robado varios engranajes del tiempo. En las regiones donde el engranaje del tiempo ha desaparecido se ha detenido el tiempo. Esto es un problema muy serio, como os podéis imaginar. Sin embargo, Grovail fracasó en su último intento. No consiguió robar uno de los engranajes porque estaba bien protegido. El héroe que lo protegió fue el poderoso Azelf. Y el héroe que salvó a Azelf y puso en fuga a Grovail... No es otro que el Grandus Noir, aquí presente. Porque claro, el equipo de Bianco no estuvo ahí ayudando. Claro. ¡Es asombroso! Agente Magneson. Bueno, a este sí le voy a hacer la voz. Siento interrumpir. Quizás deba continuar yo mismo con la explicación. Por supuesto, adelante. Escuchadme. Aunque podéis alegraros de que haya logrado proteger engranajes del tiempo esta vez... La verdad es que Grovail aún anda suelto. Por tanto, no podemos asumir que estamos a salvo. No hay duda de que Grovail volverá a intentar robar el engranaje del tiempo. Además, hay otra cuestión relacionada con todo esto. Es una cuestión extremadamente importante que debo compartir con vosotros. Quisiera explicarlo ahora. Para empezar. Hace un rato, Freilin me preguntó si... Ya conocía a Grovail antes de que ocurriera todo esto. Tengo que admitir que así es. Ya conocía a Grovail. Lo que voy a contaros puede resultar ciertamente inverosímil. Pero no es más que la verdad. Es más, si no hacemos algo para impedir lo que voy a revelaros, la catástrofe será inevitable. Por tanto, os pido vuestra atención. Antes que nada, debéis saber que Grovail es un... Grovail es un pocón que ha venido del futuro. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te quedas? ¿El futuro? Papá, me ha hecho mucha gracia. Creo que quiere decir que viene a un lugar donde hay cosas que aún no han sucedido. ¿Es posible algo así? ¿Un pocón que viene del futuro? Grovail es un conocido delincuente en el mundo del futuro. Se ofrece una gran recompensa por él. Huyó para evitar que le capturasen. Cuando ya no tenía donde huir, vino aquí, al mundo del pasado. Tras llegar a esta época, Grovail estuvo conspirando. Y al final ideó un plan terrible de consecuencias catastróficas. ¿Qué? ¿Qué plan? Pues nada más y nada menos que causar la parálisis del planeta. Madre mía. Un segundo, gente. Voy a hacer una pausa. Ok. Hemos vuelto, gente. Que he tenido que cerrar una cosa. ¿Cómo? ¿La parálisis del planeta? Así es. Si un planeta queda paralizado, cesa todo su movimiento sobre su superficie. Al retirar un engranaje del tiempo, el flujo temporal se para en esa zona. Cuantos más engranajes se quitan, mayor es el área donde se detiene el tiempo. Al final, se alcanza un punto en el que el tiempo se detiene en todo el planeta. En la última fase del proceso, el planeta alcanza una parálisis total. Si el planeta se paraliza, ¿qué es lo que pasaría? Si el planeta quedase totalmente paralizado... Qué chungo, ¿no? El viento no soplaría. El sol jamás saldría. La primavera y el verano jamás llegarían. Sería un mundo de perpetua oscuridad. No sería exagerado decir que el mundo acabaría en ruinas. Sería el fin del mundo, literalmente. Totalmente. ¿En ruinas? ¿Que el mundo acabaría en ruinas? ¿Eso es lo que sucedería si se extrajeran todos los engranajes del tiempo? La forma en la que el tiempo ha quedado fuera de control últimamente. Eso también es una consecuencia del robo de los engranajes del tiempo. Si continúan desapareciendo, el mundo acabará en ruinas tarde o temprano. Así que tarde o temprano, eso es lo que ocurriría. Joder, qué sobreexplicativos sois todos, ¿eh? ¿Queréis dejarle hablar ya y dejar de repetir como si fuerais cotorras? Oye, oye, tengo una pregunta. Hay una cosa que no entiendo. Sí, ¿de qué se trata? Comprendo que este problema es muy serio. Pero lo que no entiendo... Oye, esto es papel, Dusknoir. ¿Cómo sabes un tanto de todo esto, Dusknoir? Pues es obvio que Dusknoir también viene del futuro. Ya sé que tus conocimientos Dusknoir son extensos y todo tipo. Y tengo un gran respeto por ti, claro está. Pero, ¿cómo puedes conocer cosas del futuro por muy sabio que seas? Ah, sí. Lo que dice Corfish tiene mucho sentido. Bajo circunstancias normales, por supuesto que no habría forma de que yo pudiera saber todo esto. ¿Que cómo es posible que tenga esta información entonces? Pues porque yo también, también soy un Pokémon del futuro. ¡Eres John Titor! ¿Qué? ¿Luznar es? ¿Otro Pokémon del futuro? ¡Uy! ¡Qué giro tan inesperado! Madre mía. ¡Uy! ¡Menuda notición! Esto es complicado... Tan complicado que la cabeza me da vuelta, sí señor. Eh... Mi objetivo es capturar a Grobile. Por ese motivo vine del futuro. Necesitaba saber todo lo posible para garantizar la captura de Grobile. Por tanto, estudié todo lo que pude sobre el mundo de esta época antes de viajar hasta aquí. Bueno, pero ¿de qué futuro vienes? ¿Muy lejano o qué? Sí. Por eso sé tantas cosas sobre este mundo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Yo lo siento. Me sentí fatal callando lo que sabía. Siento mucho haber ocultado mi verdadera entidad. Estoy arrepentido. Pero... Si hubiera revelado mi identidad desde el principio... ¿Qué creéis que habría ocurrido al decir que venía al futuro? ¿Quién me habría tomado en serio? Eso es verdad. Además, tenía que evitar que Grobile supiera de mi presencia. Por eso decidí mantener mi identidad en secreto durante esta misión. ¡Tiene sentido! Pero... También es cierto que os he estado engañando. Pido perdón por haber guardado silencio. Os ruego que me disculpéis. ¡No, no! ¡Ay, qué bueno es este dos, Noir! ¡No te disculpes, por favor! ¡No debes sentirte mal! ¡No puedes hacer otra cosa! Estoy de acuerdo para... Para mí. Dos, Noir, no ha hecho nada malo. Grobile es quien debe ser el blanco de nuestra ira. Tenemos que capturarle. Sí, tendríamos héroes problemas si no detenemos a Grobile. Hay que detenerle antes de que el mundo acabe en ruinas por su culpa. Dos, Noir, estaré encantada de ayudarte. Yo también. Uy, yo también. Oye, oye, ya me apunto. Nosotros también queremos colaborar. Menio va a seguir siendo una víctima. No dejaremos que robe ni uno más. Como que solo les queda una noche. Muchísimas gracias a todos. Todos los Pokémon debemos trabajar juntos como uno solo. Juntos podremos capturar a Grobile y poner fin a su espantoso plan. ¡Sí! Guau, qué OP, ¿no? Dus Noir. Sí, sí. Para conseguir el engranaje del tiempo del lago de Cristal, Grobile sabe que tiene que derrotarme. Así que si busca mi engranaje del tiempo, Grobile vendrá a buscarme. Podemos volver en su... Volver... Podemos volver eso en su contra. Mesprit, Hazelf y yo podemos ir al lago de Cristal. Y extender luego el rumor de que hemos ido a sellar el engranaje del tiempo para siempre. ¿No creéis que eso haría actuar a Grobile? Entiendo. Sugerís que le tendamos una trampa o una emboscada, más bien. Así es. Pero... Usaros como cebos os pondría en peligro. Eso no importa. Si con eso logramos detener a Grobile, estamos más que preparados para correr ese riesgo. De acuerdo, entiendo. Escuchadme todos, os explicaré lo que debéis hacer. Prestad mucha atención y cumplid con vuestra parte del plan. Para empezar, quiero que todo el mundo extienda el siguiente rumor por donde sea posible. Que todos sepan la noticia sobre Oxy, Mesprit y Hazelf. Decid todo lo que el mundo... ¡Ay! Decid a todo el mundo. No, espera. Es que me he liado porque estaba pensando en una cosa. ¿Qué ha pasado con el equipo calavera que no ha vuelto a salir? Seguro que vuelve a dar por culo. Decid a todo el mundo que los tres han vuelto al lago de cristal para sellar el engranaje del tiempo. Propagar el rumor todo lo que podáis. ¿Ha entendido? Bueno, ha dicho entiendo, pero creo que eso no ha mejor entendido. Sí. ¿Quieres que llegue a vidas de Grobile? Correcto. Para un rumor no bastará convencer a Grobile. Por eso debo pedirle a Oxy, Mesprit y Hazelf que hagan algo. Debo pedirles que vayan al lago cristal. Ya entiendo. Entonces, cuando Grobile aparezca, para enfrentarse a Hazelf y a los demás, saltaremos sobre él. Ahora lo entiendo. ¡Qué súper emocionante! Arrestar, arrestar. Oye, oye. Eso... Eso ya lo diré yo. Yo seré quien atrape a Grobile. Uy, sí. Sobre todo tú que eres un corfis. No, es mi deber atrapar a malhechores. No pienso ser menos que los demás. Tendremos que esforzarnos al máximo bienco. Perdonadme. Agradezco sinceramente vuestro ofrecimiento. Pero creo que será mejor que me encargue de la captura de Grobile yo solo. Grobile sin duda alguna desconfiará de la situación. Aunque vea que Hazelf y sus compañeros realmente han ido al lago cristal, será extremadamente cauteloso. Si preparamos una gran emboscada en el lago cristal, no cabe duda que se percatará del gran número de Pokémon presentes en la zona. Y eso evitaría que Grobile se acercara al señor Hazelf y a los demás. Así que debo disculparme e insistir de que debo capturar a Grobile solo. Ya veo. Qué pena. Lo siento muchísimo, Freeling. Esta vez he intentado capturar a Grobile sin cometer ningún error. Espero que perdonéis mi egoísmo. Hombre, es que si lleva tanto tiempo detrás de él. Ya habéis oído lo que pasa. Hasta ahora estábamos intentando capturar a Grobile todo el Pokégremio. Tal vez ese era el plan. Esta vez no interperguéis. Ofreceremos apoyo solo si es necesario. Bueno, oye, oye. Si no se puede hacer otra cosa, no tenemos elección. ¿Aceptamos entonces ese plan, Grand Bluff? Sí, sí, sí. Gracias por la confirmación. Menos mal esta vez no se ha dormido. Es que la otra vez. Gracias a todos por vuestra atención. Me doy cuenta de que os estoy poniendo un gran sacrificio, pero espero que podáis cumplir vuestra parte del plan. Y hay que hacer todo lo necesario para capturar a Grobile. ¡Sí! ¡Ah! 37 minutazos, gente. Te lo he dicho. Dusknoark y el trío formado por Oxi, Mesprit y Aself partieron hacia la Cueva Cristal. Mientras tanto, los demás Pokémon se mantuvieron ocupados. Extendiendo el rumor de que Aself y los otros Pokémon iban a sellar en Granja del Tiempo. En cuanto a los miembros del Pokégremio de Exploradores... ¡Esta es la situación actual! Hasta que todo se resuelva tenemos que pediros que os encargues de vuestras responsabilidades actuales. Por supuesto, que nos gustaría que os pasaréis todo el tiempo posible extendiendo el rumor. Pero no tanto como para que Grobile sospeche algo. Comportaos con naturalidad, cumplid vuestras misiones como de costumbre y si tenéis ocasión extender el rumor. Eso es lo que me gustaría que hicierais durante los próximos días. Muy bien, a trabajar, un día más. ¡Hola! O sea que tengo que hacer misiones normales. Sí. ¡Ah, aquí estáis! Hoy tenéis que aceptar misiones de tabla en la cinta pero se busca. Pero eso era suficiente. La Federación de Exploradores ha enviado un mensaje. Madre mía, dejadme descansar. Se ha desbloqueado un capítulo especial. O sea, pero qué fuerte. Los capítulos especiales los haré en directo, gente. Espero estar invitada. Obviamente. Tú serás la invitada de honor. Pues bueno, gente. Vamos a parar este capítulo. Habéis notado que... Habréis, perdón, notado que he subido este capítulo antes de la cuenta. Es decir, esta semana he subido dos. Puede que suba incluso más. Porque ahora está en la parte interesante de la historia. No me cuesta nada grabarlo si viene Sunny porque es como... Realmente es ocio. ¡Qué bonito! Y así pues avanzamos que está muy interesante. Y no parece que quede demasiado para entrar en el auge. Así que nada, gente. Ya sabéis. Podéis seguirla en Twitter a ella. Dejaré su Twitter en la descripción. Le podéis dar me gusta a este vídeo. Suscribíos y todo eso. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Despídete, Sunny. ¡Hasta luego! Y nada, un saludo y hasta la próxima.